¡Suscríbete al canal! En San Germán, la ciudad de Las Lomas, la doctora Lourdes Ramos desde pequeña sabía que su vida sería dedicada al arte. Su pasión, entrega y profesionalismo la llevó a ser la primera mujer latina en dirigir el Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach, California. Con más de 20 años de experiencia en el campo museístico, su historial es testigo de su capacidad para dirigir con éxito museos, desarrollar proyectos culturales innovadores y liderar instituciones hacia el reconocimiento internacional. El Dr. Robert Brown de la Junta de Directores del MOLA recuerda que cuando conoció esta pionera, supo inmediatamente que ella era lo que el museo necesitaba para expandirse hacia el futuro. There was no competition when we did the search. I even said to the board, I don't even think we need to do a search. You're not going to find anybody anywhere near the qualifications and the passion of Lourdes Ramos. Mi pasión por las artes inicia con una abuela maravillosa que me hacía cuentos en las noches en el balcón de su casa sobre las estrellas, sobre los personajes que habitaban en el barrio de San Germán donde crecí. También está vinculado a mi relación con mi padre. Me iba por los campos con mi padre a llevar las películas que generaba División de Educación a la Comunidad. Era una niña muy alegre pero al mismo tiempo extrovertida e introvertida. Tenía mi propia ciudad debajo de la casa de mi abuela. Una ciudad hecha de barro. Desde pequeña el tema de la escultura fue algo muy cercano. Tema que desarrollé cuando fui a hacer los estudios de bachillerato en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Este mundo imaginario debajo de la casa de mi abuela tenía un propósito. No solo de recrearme, sino también de comunicarme. I don't know whether people know that she also has a language of disability. She's dyslectic. Cosa que no se sube hasta que tenía 11 años. Dyslectic individuals, it takes double the effort. Flordas is a strong woman. She did her master's in Illinois and then she did her Ph.D. in Barcelona and then worked at the museum in Madrid, the museum in San Juan. And, you know, and all on her own, Mola's vision is to bring to the community, to the state, to the nation, a moderate contemporary Latin American art. El único en su naturaleza en Estados Unidos acreditado por la Asociación Americana de Museos. Los museos del siglo XXI son espacios transitables para compartir en comunidad. Fulgen casi como instituciones o centros culturales, pero en realidad son algo más. Son un espacio de encuentro para el desarrollo humano. And Lourdes has really brought the community involved into the museum. Es muy interesante ver como el museo realmente puede ayudar, sobre todo a los jóvenes, a sentirse orgullosos. ¿Cómo puedo yo ayudar a transformar vidas? And that was a goal of Lourdes, was to serve the community. Así que es un gran reto, es una gran responsabilidad. People that come in contact with her realize that she's going to get something done. She's become active in the city structure. She works day and night, from morning till late at night. Just dynamic, just a powerhouse. Esta institución básicamente se caracteriza por el establecimiento de alianzas. Alineamos las diferentes instituciones culturales que trabajan con el tema latino. En la ciudad de Los Ángeles. Hoy día MOLA es mucho más que un museo. But you know, this little island needs to grow. And I think that's the whole issue of the expansion. Es una expansión de conciencia sobre necesidades a cubrir en temas culturales y en temas de educación. And now, with the grant that we're getting from the state of California, it's going to happen. And she will spearhead it. And it will happen. Lourdes was one of the women of the year. She was awarded for the arts. Very proud of her. And I think she was very proud of herself, too. Yo doy gracias todos los días al universo y aspiro a hacer lo mejor para dejar un mundo mejor.